El Día de San Valentín sigue sin tomar demasiada relevancia entre los argentinos y este año no fue la excepción. A diferencia de otros países, volvieron a ser escasas las celebraciones románticas en las calles. La fecha de los enamorados se vio opacada, además, por la pertinaz lluvia que se abatió sobre Buenos Aires y que complicó las salidas de las parejas o grupos de amigos. Los tradicionales puestos de flores colocaron discretos carteles rosas en los que deseaban Feliz Día de los Enamorados e invitaban a comprar ramos, pero por la tarde las ventas no habían sido las deseadas. El 14 de febrero siempre ha sido desplazado en este país sudamericano por el Día del Amigo, que se celebra el 20 de julio. En esa fecha sí aumentan las ventas de flores, chocolates, regalos y reservas en los restaurantes. San Valentín, en cambio, apenas fue promocionado en los escaparates de algunas tiendas de las principales zonas comerciales de la ciudad. Los aparadores más vistosos fueron los de las tradicionales chocolaterías de la Avenida Corrientes, que aún en medio de la lluvia tenían largas colas de ávidos compradores. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina. Notimex.